Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar ya, si os parece. Sé que lleváis un ratito esperando con este tráfico que hay en Madrid. Muchísimas propiedades como enseguida vamos a descubrir. Para ello tenemos tanto a Francisco Ferreira, que es el CEO y socio de Cristiano en esta nueva aventura, al propio Cristiano, y tenemos a Aitor Sánchez García, que es mi dieta cogea en redes. Él es nutricionista, bueno, hay un montón de cosas. Divulgador nos va a contar cuáles son las propiedades específicas de este agua y por qué la hace tan especial. Comunicación, marketing, los colaboradores de la fábrica. Y por último, agradecer también a las insignias y los parceros que vamos a hacer comercialmente en este inicio, el que será el Corte Inglés, el Carrefour y el Día. Ahora los voy a dejar con quien de verdad vosotros os queréis no ver que ha existido. Para mí tiene que decir todo lo que sabré sobre nada. Bueno, para mí es un orgullo estar aquí con gente importante para mí, un nuevo proyecto en mi vida. Hablaron muy bien los dos, ahora me compete decir dónde ha surgido, por ejemplo, la idea y la oportunidad también. Porque yo digo que las oportunidades siempre ven analizadas con la gente que es expert, es siempre una más valía. Yo antes de invertir mi tiempo y mi dinero y mi know-how en esta categoría, yo saqué el curso de las aguas, por curiosidad. Yo lo sabía. Para poder aprender un poco del negocio en sí, sabía de la importancia, pero no sabía detalles, como la mayoría de la gente no sabe. Pero eso tampoco es muy importante, porque saber que el agua es de calidad, un agua alcalina, un agua antioxidante. Eso, en mi opinión, ya es la base. Yo creo que él ha explicado muy bien y definió los detalles de la agua, la importancia que va a tener en los próximos 10 años, yo diría, en toda nuestra vida. Porque nuestro cuerpo es 80% de agua. Por eso tiene que ser relevante la agua en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Y dobles ojos mirando a ver si está todo bien. Pero como ha dicho antes, estoy muy orgulloso. Es un proyecto súper interesante y que me motivó mucho en estar inserido con Francisco y su familia y toda la familia Urso. Como se deben recordar, una broma que ha hecho en 2021, en Eurocopa, cuando estaba en Coca-Cola, le ha dicho agua. Y por coincidencias de la vida, pasado un tiempo, mi equipo, quiero agradecer a los dos Migueles que están aquí, que fueron la gente que debatemos ideas, conceptos, proyectos y siempre decía dos años atrás, yo digo, chicos, yo quiero invertir en agua. Y ellos todos están riendo de mí, no me hacen tal, pero ¿qué te pasó? Que te surgen ideas y tal, pero era algo que yo quería, porque como sabemos bien, la agua está faltando en el mundo. Es algo muy grave, pero surgió la idea desde ahí y obviamente estoy muy orgulloso. No es un proyecto más de vida, es un proyecto súper interesante para mí, en el cual me siento muy orgulloso. Estoy seguro que vamos a tener mucho suceso, porque cuando el producto es de calidad, no tiene otra palabra que no ser suceso. Yo creo que nos vamos a ir todos de aquí. Bueno, Aitor, es cristiano, es deportista, conocido en todo el mundo. Hablabas de lo importante que es que una persona como él hable del agua, ¿no? Pero a nivel deportivo, ¿cómo lanzarte? No, es fácil. Todo que sea, yo no cierro a puertas a nada. Y un negocio con esta magnitud y por la importancia que tiene y la calidad que tiene, pues, pues, por lo menos yo tenía que hablar con mi equipo y escuchar. Y lo que fue, pues, hubo una cierta sintonía con la gente, gente seria, gente que le va las cosas de corazón familiar, una empresa de top y no solo como investidor. Siempre ha dicho a los negocios que me propongo que no veo solo a nivel de negocio, porque yo me creo realmente, de verdad, en el producto, no que sea. Y siempre me despertó gran interés por las cosas de gran calidad y de salud. En un sector en concreto, este del agua ya lo sabemos, ¿no? Por lo que te importa, por la importancia que tiene tu vida y la de cualquiera. Pero, ¿cómo eliges los negocios, digamos, a los que te quieres enfocar? A veces, pasión. A veces es pasión mía. A veces es, tú juntas con la gente de tu confianza, pues, elaboramos una estrategia. Y como ha dicho anteriormente, yo no cierro puertas a nadie. Por eso, nos sentamos, hablamos, discutimos los pros y contras. A veces hay algunos que hace sentido, otros no. Muchas de las veces yo soy un poco cabezota y quiero, 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 pero lo dice Cristo. Pero eso no hace sentido. Pero yo confío en la gente que está conmigo a mi lado. Y como te he dicho antes, es algo de calidad y de salud. Yo me identifico mucho con eso porque toda mi vida yo seguí ese plan de bienestar, de salud. Y como has dicho bien, las clínicas del pelo también estamos teniendo mucho éxito porque es una necesidad. La gente, la autoestima de las personas, cuando me cae el pelo, es muy difícil. Y yo conocí a mucha gente, ya hay gente... Llego tarde, Francisco. Estamos cambiando la conversación. Pero a otras personas... Hablamos, don Ignacio, por favor. Ya, mejor. Lo hemos entendido. Pero yo te estoy dando un ejemplo porque está todo involucrado en la salud. Y con todo que sea involucrado en la salud, a mí me interesa y a mí me gusta. Sé cómo eres una persona y sé años, pues tienes que un poco hacer tu camino para el futuro. Y este es un ramo que a mí me gusta mucho. Bueno, hemos visto... Desculpa. Francisco llegó tarde. Que quieren invertir más en su salud. ¿Qué les podrías decir? Bueno, y muchas veces digo que todo acaba por ser normal porque si sigues eso en tu vida como un estilo de vida, como has dicho, y bien. Luego, consejo, yo puedo decir por lo que yo hago. Yo siempre fui así una persona muy decidida. Muy profesional, obviamente, en mi trabajo. 80-20. ¿Qué quiero decir con eso? Con mi edad ya tienes que hacer pocos errores para poder rendir en tu profesión. Pero no vivir obsesionada. Tiempo para todo. Y hay que también disfrutar de la vida. Pero como digo y finalizo, un estilo de vida es lo más importante. Muchísimas gracias a los tres. Aquí tenemos un montón de compañeros periodistas. Me encantaría que preguntarais. ¿Nuestro país con proyectos tan bonitos como este? Bueno, yo creo que los españoles no se pueden quejar porque yo invito mucho a España. ¿Qué vida ahora? Con restaurantes, clínicas, hoteles, aguas. O sea, yo creo que ayudo de alguna forma a España. Y como vosotros saben, yo tengo mucho cariño por España. Ha vivido muchos años acá. Tengo casa acá. Mi mujer es española, mis hijos también. Portugueses, españoles. Y es un país que a mí me gusta mucho. Y te gustaría... Muchos amigos españoles, obviamente. ¿Y me gustaría qué? ¿Os gustaría, Georgina y a ti, quizá, veniros a vivir a España? ¿De nuevo? Yo tengo casa aquí. Y espero vivir aquí. No solo aquí, pero otros sitios de España que también tenemos casa. Es como te he dicho antes. A mí me encanta España. Y seguramente va a ser uno de los sitios donde voy a vivir cuando termine la carrera. Por cierto que no lo he dicho. Soy Alex, de Espejo Público, de Antena 3, del programa de Susana Griso. Gracias. No probé ni mis hermanas, pero... Georgina, vemos que sí, que no ha parado de beber, la verdad. Yo ya probé. Yo siempre la primera que prueba. Así que a él le ha gustado mucho y obviamente que me da mucha fuerza cuando yo entro en algún proyecto. De mis amigos, que has dicho que me olvidé. No, ¿qué te dijeron también? ¿Promearon con el tema? No, pero es siempre algo cuando surge alguna idea de yo sentar con ellos y a veces la manera de yo hablar y de abordar el tema da alguna... Es tema de broma, pero en el final, pues llegamos siempre a una conclusión. Como te digo, yo tengo gente, gracias a Dios, en mi equipo, que me aconseja de una manera muy, muy buena en todos los aspectos. Pero yo también tengo una palabra a decir, porque a veces, por ejemplo, esta situación del agua fue un poco iniciativa mía. Y cuando así es, te da un gusto diferente. Pero pareja, yo y Gio, Edu, con su mujer y otros casales que estaban con nosotros. Y la verdad, la que ganó fue Gio porque acertó, consiguió... Por mí no, yo era un desastre. Pero fue ella que acertó en todas las aguas. O sea, diferentes marcas y ella, o sea, tiene un paladar muy apurado. Eso lo sé. Tiene muy buen gusto. Hola, Cris, por aquí, Juan Alberto Perigón de Acero. Creo que Real Madrid va a ganar más Champions, seguro. Pero que me decía, yo sabía que después de... Para no hablar mucho de fútbol, que no es el caso de hoy, para abreviar un poco y para picar un poco a la gente, yo sabía que ir para la Arabia y a abrir la cajita. Y así que no me equivoqué y estoy seguro que de aquí a dos, tres años la Liga va a ser de las más importantes del mundo y se está viendo. Cari Infopaya, pero estoy mil por ciento seguro que va a ir muchos más. Me gustaría preguntarte, tanto tú como Jordina, sois empresarios de éxito, cada cosa que tocáis triunfáis con ello. Hoy está ella aquí, no sé qué significa que esté Jordina, tu máximo apoyo aquí contigo. ¿Qué destacarías de ella? No sé si quieres decir algo al respecto. No entendí la pregunta. ¿Qué destacarías de Jordina, de qué es tu principal apoyo? No, está siempre conmigo, claro, mi familia está siempre conmigo. En este caso en especial, ella está siempre conmigo en todos mis proyectos. Yo también apoyo los de ella. Lo que quiero es que ella tenga su suceso como yo y está haciendo también su camino, sus cosas, sus negocios, su visión que también tiene para su futuro nuestro. Y el apoyo incondicionalmente al 100%. Y no es una sorpresa que ella está siempre conmigo y yo con ella. Y seguramente los dos somos mucho más fuertes. Gracias. Muchas enfermedades solo con agua. O sea, si vas a Google, vas a pesquisar, para ver la importancia que es la agua. Japón, muchos hospitales tratan gente, enfermedades, solo con agua. Y Cristian, una pregunta. Solo un puntito. Tú, como deportista, has notado la diferencia entre este agua alcalina y el agua normal que se muerta. Sí. Lo noto mucho, principalmente porque te hidrata más. Yo, por ejemplo, bebiendo esta agua y bebiendo otra agua de otra marca y yo siento, por ejemplo, que elimino más. O sea, vas más veces al baño y es el señal que depuras más, ¿entiendes? O sea, tu organismo funciona mejor. Y yo noto en mí y todas las personas que beben el agua, pues sienten lo mismo. Eso es algo que yo hago antes de hacer algo que me gusta probar en mí para después dar mi feedback. Y eso es lo que yo sentí. De acuerdo. Un momentito. Apoyando a Cristiano. Siempre. ¿Te imagino? Ya. ¿Qué hacemos? Vemos que no hay crisis con Cristiano. Siempre os apoya. Claro que no. Os lo habéis inventado vosotros. ¿Habrá boda? ¿Qué es lo mejor del proyecto para ti de Cristiano que esté en este proyecto? A mí me encanta el agua y me da muchísima salud estar hidratada. Y con este agua os sentiréis más hidratados y que os calma más la sed. Vamos a ver en España pronto. ¿Tú cómo ves lo de Benita? ¿Qué a vivir? Yo soy ciudadana del mundo. Me encanta volar y me encanta vivir por todos los países. Por lo tanto, no descartáis venir. Claro, nosotros tenemos casas por aquí, España, Portugal, Italia, Inglaterra. ¿Te gustaría casaros en un futuro? Claro que sí. Gracias. ¿O este proyecto? Sí, muchas gracias. Está todo bien. Todo bien. Qué importante además que Georgina te acompañe en este día. Está siempre conmigo. No hay nada de crisis. ¿Qué se ha dicho? Vosotros conocemos la empresa mejor que yo. ¿Te gustaría casarte con ella? Un día seguro. Gracias.